En mi caso no, yo no tuve muchas cosas de broma, lo que sí eran cosas divertidas para mí después nomás, pero eran tensas en un minuto en que tenía que quedar con la pantalla ahí, apagada, como si estuviera una persona ahí. Entonces hablaba con la pantalla apagada para sacar algunas cosas y eso era una tensión un minuto, después uno dice que raro las cosas que uno tiene que hacer para actuar, ¿no? Pero yo lo pasé bien.